de mañana. Buenos días, Amado. Sí, buenos días, Francis. Yo me sumé. Sí, sí, te sumaste. Mira, referente a la pregunta, veo interesante la continuidad del tema referente a medio ambiente. Ya antes, se había, creo que dos días atrás, y luego ayer con esta publicación que aparece en los periódicos de una cantidad increíble de botellas y luego se refiere a que era una campaña de concientización. Y la pregunta de hoy nuestra, si estamos educados los dominicanos sobre la importancia del reciclaje, a nosotros nos está faltando realmente una acción directa, y soy de los que cree y he creído siempre que el ayuntamiento, como responsable más cercano a la comunidad, que son los ayuntamientos, y que el ayuntamiento tiene como facultad directa propia la de ornato y limpieza, ya hoy es recurrente la necesidad de que se haga campaña de concientización, que deberán ir de la mano con el trabajo que ha de hacer la compañía que hoy tiene la recolección y disposición final de la basura en San Francisco de Macorís. De ahí es que parte que Emanuel Trinidad hablaba de la revisión de estos contratos, cuestión de que se le dinamice y se le dé cumplimiento a los otros aspectos que tiene ese mismo contrato. Y están contenidos, yo creo que es tiempo, porque ellos tienen una labor muy, muy, una carga muy grande, porque encuentran un vertedero a cielo abierto, totalmente no administrado, y ustedes saben el cúmulo de basura que hay ahí para poder producir las transformaciones. Eso va a requerir de una combinación sociedad-ayuntamiento-compañía para poder alcanzar un nivel de interés y que se traiga un mecanismo de industrializar y reciclar, porque la basura hoy día no puede ser un problema, es un negocio. Sí, sí. Mira, y no solamente es reciclar, nosotros como ciudadanos tenemos que reducir, reducir el consumo, el uso de plástico, y tenemos también que reusar. Hay muchos mecanismos para... Tú sabes que yo guardo las botellitas de agua y luego le echo del botellón, le echo el agua, lo pongo en la nevera y si voy a salir, no la he llevado. Eso es lo que yo hago también. Yo hago eso. Es interesante. Y se pueden hacer muchas cosas. Claro. Muchas cosas.